La Prefectura de Carabinero de Osorno está llevando a cabo, como cada año, servicios especiales de orden y seguridad en los principales balnearios de la provincia, debido al aumento de personas que han llegado como resultado del inicio de las vacaciones y las altas temperaturas de las últimas semanas. Es por ello que se han dispuesto de más funcionarios que recorren zonas como el litoral de San Juan de la Costa, Puerto Octay y Puyegüe. La idea es evitar desde accidentes de tránsito en las rutas hasta personas fallecidas por asfixia en inmersión, indicó la jefa de la Tercera Comisaría de Carabineros, Mayor Silvia Klein. Bueno, como carabineros y como lo hemos hecho durante muchos años en esta época estival, nos preocupamos principalmente de los sectores con mayor afluencia de público, con mayores visitantes a nuestra región, en el sector especialmente de los balnearios, donde las personas salen a vacacionar y llegan a esos lugares. Entonces nosotros disponemos una gran cantidad de servicios, vienen personales a un servicio que se implementa a nivel nacional que se llama Plan Verano y los servicios ya se encuentran realizando, ya están realizándose en el sector costero. La mayor de Carabineros señaló que estas acciones preventivas en todos los balnearios se prolongarán hasta la primera semana de marzo, cuando la mayoría de los alumnos retornen a clases tal como lo ha programado el Ministerio de Educación. Además, se refirió al aumento de accidentes de tránsito en las rutas a los balnearios. Bueno, como es costumbre, en esta fecha efectivamente existe un aumento en cuanto a los accidentes de tránsito, sin embargo, Carabineros se encuentra constantemente realizando controles preventivos y controles de velocidad precisamente para prevenir los accidentes de tránsito tanto a la llegada al sector costero como en las salidas. Los servicios de verano, ¿cuándo se van a mantener? No, estos se mantienen durante los meses de enero y febrero en forma íntegra. La policía uniformada explicó además que lamentablemente el día jueves se reportó en el litoral de San Juan de la Costa una persona fallecida de asfixia por inmersión, por lo que llamó a extremar las medidas de seguridad.